Ay, me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca Vea, 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 respetemos, respetemos las canciones, respetemos las canciones Vea acá, cada quien guerrea con lo suyo Ojalá la vida nos dé vida para vernos viejos tú y yo Viejo, compadre, ahora que estamos nosotros, jovencitos, para seguir cantándole a todo este público hermoso Compadre, compadre, quiero felicitarlo, compadre, qué álbum tan bueno Para mí está bueno, no está malo Desde acá, desde la distancia hermano Te mando las mejores energías en estos dos días de lanzamiento Te felicito, que Dios te siga bendiciendo y vamos pa'lante Este man es inserio Lo invité a los premios un par Pa' que sepa y se lo digan Lo invité a los premios un par y me dejó plantado Y hoy volvió a ser la misma gracia Hoy volvió a ser la misma gracia Esto no es de llamada Esto es de agradecimiento Porque nosotros conquistamos una generación, compadre Pa' que se lo digan Vamos muchachos Vamos muchachos Andan diciendo por ahí Que fue lo que hice para conquistar tu amor Porque más nadie le había dado el corazón Y ahora soy tu dueño A ellos muchos se los le da Que andes conmigo a todas partes donde voy Y a tus amigas comienzan a preguntar cuál es mi secreto Y como ven que si te busco entre la calle eres feliz Que enamorada y loquita corre por mí Cuando a la puerta de tu casa llego yo Miles canciones, serenatas, romantones Chocolate y muchas flores He dejado en tu ventana Somos ahora aquellos enamorados Todavía no han comprendido Nadie me roba tus labios Y no tiene siro bien su bello cuerpo Ni le te estoy contando en su mirada Mira la que no se pinta el cabello Ella es tan atraco con su alma Miles canciones, serenatas, romantones Chocolate y muchas flores He dejado en tu ventana Somos ahora la pareja del momento Y por eso es que yo soy yo Con ser yo tu único dueño Soy el dueño de tu... ¡Arriba, oye, mi papá! ¡Jerarquía, jerarquía! ¡El de Estuvalles! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pisa! ¡Eh! ¡Recuerdos! 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 ¡Me quieren acabar! ¡Pero no han podido! ¡A mí también! Y no cabe duda es la verdad La más bonita de toda la ciudad Que todo el mundo a ti te quiere conquistar Y solo a mí me quiere Es el tatuaje de tu piel Que es muy bonito dicen todos sin saber Que son pequitas en forma de corazón Son lo que tú tienes Y ahora te ven Que siempre corres cuando suena el emisora La canción que es la que se encuentra de moda Fue la que un día enamorada hice por ti Y miles de canciones Serenatas por montones Chocolate y muchas flores Que he dejado en tu ventana Que he dejado en tu ventana Somos ahora La pareja del momento Y por eso es que yo sueño No sé yo tú ni tu dueño Y con quien es cirugía en su bello cuerpo Y le tengo tanto en su mirada Mirada que no se pinta el cabello Ella es tan natural como su alma Y miles de canciones Serenatas por montones Chocolate y muchas flores Que he dejado en tu ventana Somos ahora La pareja del momento Y por eso es que yo sueño No sé yo tú ni tu dueño Soy el dueño Usted pensaba que yo no iba a venir Usted pensaba que yo no iba a venir Pero si me quedaste mal la primera vez Usted sabe que el respeto La amistad Y la jerarquía No tienen precio Son dos generaciones Dos generaciones Así es Y esto Y esta sorpresa fue con su hijo Yo, el menor Así Yo te agradezco Antemano Porque al final de la historia El tiempo nos da la razón Yo necesité de ti Para ser quien soy hoy en día Tú fuiste mi motivación Fuiste mi inspiración Para poder guerrear y guerrear Y que toda esta gente estuviera conmigo ahí Dándole y dándole y dándole Ey Pero tú no te vas todavía Antico, Antico, Antico Hagamos una cosa Así como él cantó una canción mía Ahora voy a cantar yo una canción de él Para que se vaya bien despachado Compadre, pero denme un trago ¿Uno? Denme un trago Antico, no, no Si yo estoy viviendo de la gente No, no, no